Bueno, y la semana pasada una noticia muy importante y trascendente para su vida cotidiana pasó bastante desapercibida. La Cámara de Diputados rechazó una indicación de la ley del tabaco que buscaba prohibir el cigarro en lugares como casinos, bares y discotecas. Para conversar sobre las consecuencias de esta decisión nos acompaña Sonia Covarrubias, vocera de la Organización Chile Libre de Tabaco. Sonia, bienvenida a Express Matinal. ¿Se sabía que iba a ocurrir esta votación porque fue como imprevisto? Mira, no se sabía. Nosotros teníamos la información que se iba a votar en marzo. De hecho, el subsecretario de Salud que estaba llevando las negociaciones del Ministerio de Salud no estaba en el país y no estuvo el ministro de Salud. Entonces nos pareció muy rara la votación. ¿Cuándo se supo que iba a ser discutida o votada el día martes? Mira, a lunes hasta las 11 de la noche no se sabía que estaba el punto en tabla. ¿No estaba en tabla? No. ¿Y cuál fue el resultado de la votación? Porque se aprobó la ley, pero lo que se rechazó fue solamente esta indicación, ¿no? Sí, exactamente. 42 diputados votaron en contra de restringir el consumo de tabaco en bares, pubs, restaurantes y casinos. Y a nosotros eso nos parece gravísimo. Gravísimo porque no se está protegiendo la salud de los trabajadores que laboran en esos lugares y porque el Estado tiene el deber de proteger la salud de la población. Y nosotros hemos dicho claramente, cualquier diputado que vota en contra de ambientes libres de humo de tabaco en el sector gastronómico, quiera lo o no, está defendiendo los intereses de los empresarios. Del sector gastronómico, de la tabacalera y de los casinos. Ahora, ¿qué pasa con la posición del gobierno? Porque era una indicación que había sido propuesta o sugerida por el gobierno, promovida también. ¿Le interesaba al Ministerio de Salud esta indicación? Bueno, a nosotros nos parece grave que no haya estado ni el subsecretario ni el ministro. El subsecretario estaba fuera de Chile. El ministro debió haber estado ahí para defender la indicación. Pero sabemos que se va a reponer en el Senado porque ahora ya la discusión pasa al Senado y sabemos que el ministerio va a reponer la indicación. Y nosotros esperamos que nuestro Senado esté a la altura de lo que Chile necesita y que se ponga a tono con todo lo que está pasando en países de la región, del mundo, que se están declarando libres de humo o tabaco. Recién Brasil y Argentina se declararon libres de humo o tabaco. ¿Por qué Chile no, digamos? ¿Y en el Senado qué argumentos se podrían dar en contra de esta indicación? Mira, los argumentos son de dos tipos. Uno, que habría pérdidas económicas, lo que nosotros tenemos evidencia que no es así. O sea, si hay países que... O sea, la industria, los dueños de restaurantes y de pubs dicen no hagan esto porque vamos a perder plata. Y el otro tema es que la gente dice, me están coartando mi libertad individual a fumar. Entonces nosotros decimos, claro, la libertad... no, tú tienes derecho a fumar. El tema es que cuando hablamos de ambiente libre humo o tabaco es donde se fuma. ¿Cierto? Tú no puedes tener el derecho a contaminarle los pulmones al otro. Entonces ahí el Estado necesita regular esa situación. Necesitamos regular el consumo, la venta del tabaco. El Estado debe asegurar el derecho de salud de la población. ¿Y cuáles son los argumentos del Estado, en este caso del Ministerio de Salud, para defender la indicación? Para buscar prohibir que se fume en lugares donde, por ejemplo, hay trabajadores que eventualmente no son fumadores y que se exponen al humo. Mira, hay evidencia. Hemos generado evidencia que en Chile, evidencia dura desde la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que muestra el impacto en la salud de los trabajadores. Se han hecho encuestas de opinión pública. Entonces los parlamentarios no están escuchando a la ciudadanía y no están escuchando y no están haciendo caso a la evidencia. Y el Ministerio ha presentado esa evidencia. O sea, hay problemas de salud graves en los trabajadores puestos al humo de tabaco. Entonces, si no están escuchando la evidencia y no están escuchando a la ciudadanía, ¿a quién están escuchando, Carola? Cuando se prohíbe que no se consuma tabaco ahí. Están escuchando los empresarios. Hay otros países donde algunos casos emblemáticos han estimulado este tipo de legislación, demandas, por ejemplo, de las azafatas en la época en la que se permitía fumar adentro de los aviones o de otras agrupaciones de meseros. ¿En Chile no ha habido ninguna acción judicial de este tipo? No, no ha habido acción judicial. Hay un caso emblemático en Canadá de una mujer que efectivamente estuvo expuesta al humo de tabaco ambiental y nunca fumó y le dio cáncer al pulmón. En Chile no, pero sindicatos están estudiando emprender acciones legales para proteger la salud de la población, especialmente los trabajadores. Y a nosotros nos parece que esa es una vía completamente viable. O sea, si el Estado no es capaz de defender a sus trabajadores, vamos a tener que ir por la vía legal. Pero nosotros tenemos esperanza que va a ser difícil la discusión, pero que vamos a lograr tener un Chile libre de humo de tabaco. Ahora, en el caso de la Cámara de Diputados, ¿ustedes qué temen? ¿Que el lobby de la industria haya influido en la votación en contra de la indicación? Sí, o sea, claramente, si tenemos la evidencia, tenemos la ciudadanía a favor. O sea, aquí ha habido un lobby tremendo de las tabacaleras, de los dueños de casinos, y eso es lo que nos preocupa. ¿A quiénes están escuchando los parlamentarios? O sea, hay un dilema ético muy profundo. O tú proteges el derecho a la salud de la población o proteges los intereses económicos. Y algo de sentido común. O sea, entonces, eso nos parece grave, nos parece grave la votación del día martes. ¿Y qué argumentos dieron los diputados que votaron en contra del martes? Mira, como no estuvimos nosotros, porque no sabíamos, no estuvo el Ministerio de Salud, no sabemos cuáles son los argumentos, pero son los que más o menos se escuchan en el Senado. El tema de las libertades individuales, la pérdida económica, la supuesta pérdida económica en el sector gastronómico. ¿Y el Senado, cuándo tendría que votar esto entonces? En marzo. En marzo llega la Comisión de Salud, donde pensamos que se va a reponer la indicación. La Comisión de Salud ha estado muy enérgica en el tema tabaco. Y después va a votarse la Sala del Senado y después vuelve a la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a estar haciendo seguimiento, Carola. Nosotros, si me permite, tenemos un sitio web www.chilelibretabaco.cl, donde la gente puede firmar por Ambiente Libre Humo Tabaco, donde estamos informando cómo están votando los parlamentarios. Ahora parece que saber cuándo van a votar, porque si no se sabe, que se pone en tabla el tema, es difícil fiscalizarlo. Sí, exactamente. Pero necesitamos que la gente que esté a favor de Ambiente Libre Humo Tabaco, le escriba a su diputado, le exija, ¿por qué usted votó de esta manera? O sea, necesitamos activar ahí una ciudadanía activa. Aquí estamos viendo, de hecho, Sonia, la página del sitio que tú mencionas. Y tú dices que aquí la gente puede acceder a información, adivinar también. Sí, hay un banner que dice cómo están votando los legisladores, tú puedes acceder ahí. Estamos registrando cada una de las votaciones de los parlamentarios. O sea, usted puede saber si su diputado votó a favor o en contra. Exacto. Y tú le puedes pedir explicaciones públicas. Y de hecho, ya la gente está reaccionando y le están pidiendo explicaciones públicas a los diputados. Ellos tienen que aplicar. Interesante, porque yo me acuerdo, yo monitoreé la ley del 95 y había algunos parlamentarios que decían, pero si fumar hace bien. Claro. Así que es muy interesante conocer los argumentos que dan. No, pero Carola, nosotros tuvimos diputados que nos dijeron, no, yo quiero fumar donde quiero, no quiero que me restrinjan. Y nosotros dijimos, bueno, ¿y qué pasa con los trabajadores? Bueno, tendremos que contratar trabajadores fumadores. Entonces, cuando tú escuchas ese tipo de argumentos, dices, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Los legisladores están legislando para su situación personal o están poniendo, o están legislando para el bien común? Entonces, no. Y eso, nos vamos a estar monitoreando entonces las votaciones del Senado en marzo. Gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes.